Espíritu Santo, vamos a rezar el tercer día de la novena. Hoy tráeme a todos los almas devotos y fieles, y sumércalos en el mar de mi misericordia. Jesús, infinitamente compasivo, que deste el tesoro de tu misericordia, les conceda a todas tus gracias en gran abundancia. Córcanos en la mirada de tu clementísimo corazón, y nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por el inconcebible amor tuyo, con que tu corazón arde, por el Padre Celestial. Padre Eterno, mira con misericordia las almas fieles con herencia de tu Hijo. En pursuit de la rosa pasión, concedles tu bendición, rodealas con tu protección constante, para que no pierdan el amor y el tesoro de la santa fe, sino que con toda la legión de los ángeles, los santos glorifican tu infinita misericordia por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es en nombre. Venga a nosotros tu reino, haga si tu voluntad la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, lívanos de mal. Dios te salve María, llena de recibir gracias, Señor, contigo. Berita, dos mujeres, y beritas de fruto frente a Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único y con nuestro Señor, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció Baco, Pereira y Poncho y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, restos y de hoy en los muertos. Subió a los cielos y está sentado a ser en Dios, Padre Todopoderoso. De este día, venimos a buscar vivos y muertos. Cré en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma, divinidad, y tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por ser de la rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de la rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de la rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de la rosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y 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 del mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.